Muchas gracias, Hugo Minio, desde el estudio de Canal Provincial. Es un gusto nuevamente estar en La Bailanta del Pueblo. Y bueno, hoy estamos en un lugar hermosísimo, en Yohan, acá en el predio de la aldea en Pilar. Y bueno, vamos a saludar a mi compañero Juan Manuel Robledo, que está en el estudio de Radio Federal en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan? Un saludo grande para vos, Marcelo Herrera, y todo el equipo de trabajo. Agradecer, como siempre, la posibilidad y la compañía de Sueño Andino, Productos Regionales, para que se comuniquen con nosotros, 11 22 65 30 30, y nos encontrás en www.radiofederal.com.ar Muy bien. Bueno, segundo programa en La Bailanta del Pueblo, así que un gran gusto participar de este programa de Hugo Minio. Sí, siempre es un placer disfrutar la buena música, la compañía con amigos en plena cuarentena. Nos rebuscamos y hacemos lo posible para estar al ladito de ustedes. Bueno, estamos disfrutando al aire libre con la profesora Silvia Abrián Estam, una de las integrantes de este equipo de Radio Federal, en este microprograma dentro de La Bailanta del Pueblo, ¿no? Así es, hola, hola a todos, a todas, Marcelo, Juan, Hugo y toda la gente que está del otro lado de esta cámara, de este programa, ¿no? Que está en sus casas. Y, bueno, Marce, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos dos videitos, ahí los tiene preparados Juan. Uno es Alejandra Acosta, ¿sí? Que nos va a regalar Valderrama, una zamba tradicional. Y también los chicos de La Cuerda Norteña, ¿sí? Que son de Jujuy, de San Pedro Jujuy, que, bueno, nos regalan también un lindo tema sobre el final del programa. Ah, mira. Bueno, y lo que hoy voy a charlar un cachito con todos nosotros, con todos ustedes, es sobre nuestras danzas. Nuestras danzas que tienen dos orígenes, ¿no? En nuestros pueblos originarios y la cultura europea. El hombre danza desde que tiene su cultura, ¿no? La cultura nace con el hombre y desde la historia, desde la prehistoria, hay indicios de que el hombre se comunicaba a través de este lenguaje no verbal. Y hasta el día de hoy. Y hoy quiero hablar de una danza romántica nuestra, que tiene su día el 7 de abril, que es la zamba. La zamba, originalmente, baja del norte de nuestro país, de más arriba, desde el Perú, ¿sí? La reconocemos en sus orígenes como una zamba cueca. Pero luego va bajando y comienza a desarrollarse diferentes estilos. Entre ellas, la zamba alegre, zamba carpera. La zamba carpera. La más linda de bailar. Ay, es preciosa. Es preciosa. Aunque, bueno, la tradición también es muy romántica, ¿no? Yo creería que cada una tiene su encanto. Y hoy vamos a ver tres estéticas, o tres estilos, dentro de lo que es la zamba. Vamos a tener una zamba carpera tradicional, que en el 2018, esta pareja estilizada, ¿no? En realidad, la carpera que estamos viendo en estos momentos, en estas imágenes, la están interpretando justamente gente de Salta, que gana en el 2018 este rubro. Luego, vamos a ver una zamba estilizada. Una pareja ganadora, del cosquín también, del 2020. Y, al final, hoy, Marce, me tomé el atrevimiento de mostrar a mi compañía de danza. Muy bien, perfecto, perfecto. Y, bueno, esta compañía, cuando termine estas imágenes de la zamba estilizada, tan linda, interpretada por esta parejita en el festival de cosquín, vamos a ver un grupo de mujeres que tienen en su mano, lo que estoy en estos momentos tocándome, un pañuelo, un paño, porque justamente la zamba tiene como elemento el pañuelo, que significa, es una forma de comunicarle al otro la intención de acercarse, de tener un encuentro. Hoy, la protagonista es la zamba. ¡Siga! 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 Ahorisitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche, desde lo que va al derrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama Adentro puro temblor, el bobo con la vaguala Y se alborotan quemando de lechispear las guitarras Y se alborotan quemando de lechispear las guitarras Lucero solito, brotes del alba ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Valderrama Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba Zamba de mi amanecer, arrullo de Valderrama Sale cantando la noche y llora por la madrugada Sale cantando la noche y llora por la madrugada Lucero solito, brotes del alba ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Valderrama ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? 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 Sí señor, estoy mateando Exactamente Un gran abrazo Marce para vos, para Silvia Y agradecer como siempre a Sueño Andino Que nos devuelve a la naturaleza Con sus productos regionales Nos encontramos como siempre en www.radiofederal Y aquí en este programa Agradecerle como siempre a Hugo Miño Ahí está, muy bien Bueno, nos vamos a despedir La semana que viene El próximo programa Va a estar con nosotros el Colobarcala Así que le mandamos un gran cariño Que hoy no pudo estar con nosotros Eso grande, Colo Nos vamos a despedir con este grupo De San Pedro Jujuy Que se llama La Cuerda Norteña De José Aguilera Van a interpretar un plan perfecto Le mandamos un gran cariño a la gente Ahí de San Pedro Jujuy Y con esto le decimos gracias También a Hugo Miño Por el espacio que nos está brindando En La Bailanta del Pueblo Chau Silvia Chau Marcelo Hasta la próxima Chau Juancito La Bailanta del Pueblo Para conquistar un plan perfecto Que el destino de la flor No marchite con el sol Tan solo mi voz En armonía Con tu espíritu y la luz Con tu espíritu y la luz El grito en armonía Porque como el amor De una madre que encontró Canto La esperanza en altavoz La esperanza en altavoz Canto Canto Porque quiero ver el cambio Bailo Porque expreso aquí mi llanto Canto 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 Amén.